Teras, Teras, Teras Teras, 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 Teras Teras, Teras, Teras Teras, Teras, Teras Y en el mundo me dicen que tengo tiempo para que te cuelos Oh yeah No tengo 10 cuando eres solo múy, solo para mí Oh yeah No es todo lo que es importante, somos para siempre Por qué te lo haré y yo Quiero tu cuerpo, hazlo de ti mismo Ahora, 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 ahora Serás bien, bien sufrido Serás bien, sufrido su estómulo Serás bien, ya que se matúe Serás bien, oh bien Serás bien, bien sufrido Serás bien, bien sufrido Serás bien, sufrido su estómulo Serás bien, ya que se matúe Serás bien, oh bien Serás bien, bien sufrido Serás bien, bien sufrido Serás bien, bien sufrido ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece?